Buen día, ¿cómo están todos? En esta oportunidad me visita a Glicenda y nos va a contar por qué está acá. Aquí estoy porque dada mi situación, he notado que como que día a día mi cabello va diminuyendo. Ha sido progresivo, no me he dado mucho cuenta antes, sino que como era de prever llegar a donde he llegado. Bien, y yo te pregunto, ¿cómo llegaste a vacío? Sí, buena pregunta. Una persona muy amiga, muy querida, le comentó la posibilidad de cambiar un poco, de que existía algo como para remediar el problema. Entonces digo, bueno, ser actividad, digo, va, hay que probar, hay que ver. Por eso estoy aquí. Previo a una entrevista, ¿verdad? Sí, 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 sí. Previo a una entrevista. ¿Qué te pareció el producto? ¿Lo viste viable? ¿Te se costó cómodo? Sí, espectacular, espectacular. Nunca me imaginé, nunca me imaginé que existiera este tipo de solución. Entonces verlo, probarme, verme a mí. Y ya, bueno, ya está. Tomar la decisión. Tomar la decisión y nada más. Bueno, muy bien. Así que, en breve, vamos a estar haciendo el cambio para todos ustedes. Quienes se sientan identificados con el cambio de Griselda hoy, nos pueden visitar, completar la entrevista y aquí pueden venir y evacuar todas sus dudas y ver ustedes mismos el cambio. Así que Griselda, nos acompaña. Te escuchamos, Griselda. A ver, ¿cómo te sentís con el cambio? Y bueno, me siento re bien feliz. Como que tengo que asimilarlo más todavía porque yo me siento que se termina todo esto. Y es un re comienzo para mí, ¿no? Algo así es como... Es un plus a mi vida y al porvenir, a lo que me espera, ¿no? En todos los aspectos. Sentirme bien, creo que es uno de los pilares del servicio de todas las personas, ¿no? Este... Para mí ha sido un poco sorpresivo. A mí es de lo que sabía a lo que venía, pero los resultados son los resultados y todo lo da. A las personas que te están mirando y se están identificando contigo, ¿qué le dirías? ¿Cuál es el mensaje? Quedé en el paso, sí, sin dudarlo. Si lo ven, si lo necesitan, adelante. Adelante porque se va a sentir renovada, amigo. Es algo muy personal, ¿verdad? Pero es lo mío. Bueno, gracias Griselda. Gracias por copiar tu cabeza en nosotros. Los invitamos a todos que nos puedan visitar, que consulten, no duden en hacerlo. Estamos acá en Constituyente 1694 en Montevideo, Uruguay. Y los esperamos. Gracias. Gracias. No, por favor, estoy muy agradecido a ustedes. Happy New Year. Gracias. 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 Gracias por ver el video.